¡Suscríbete! Chama así tan inocente, ¿verdad? Tan sin malicia. Espero que no haya pasado nada. Entre locos se entienden. Pero es que siempre me equivoco con estas tres. Yo juraba que estaba hablando con Anastasia porque son idénticas, exactas. ¿Y a este qué le pasó? Nada, que le pegó la luna y le dio hasta con el tobo porque le despondó la mollera íntegra. A ver, ¿qué ha pasado con Gregoria? ¿Le avisaron ya a la policía? Teo Baldo está en eso y Piela está buscando en la calle. Seguro que la encuentran rápido. Yo no creo que esté lejos de aquí. Eso mismo digo yo. Y papá gritándole a uno. Yo que iba tan contenta a decirle que sí, que por fin iba a trabajar y él me salió con esas cosas tan horrendas. ¿Tú lo viste, Mateo? Me gritó, me insultó, casi que me pega. Sí, don Toño. La mata de la ecuanimidad. No. Sí, sí, te lo juro. Me dijo que iba a trabajar yo si yo era un inútil. Y me mandó a ayudar a Mateo a sacarle unas fotos a la Cruz de los Sueños. Y todo porque Gregoria se escondió, quién sabe, en qué hueco de esta selva que tenemos por jardín. Quiero hasta el último empleado de la joyería cuidando la Cruz de los Sueños y la colección privada. ¿Está claro? Nadie va a robar a Antonio Borowski. Cálmate, Toño. Aún tú estás convaleciente. Recuerda que vienes a pasar toda una noche en la clínica. Malaya se o la clínica, tú, León, y toda esa porquería de Gregoria. Si mi Cruz de los Sueños desaparece, Brumelia, yo te juro por lo más sagrado que te voy a responsabilizar a ti. Entonces, vamos a buscar la joya ahora mismo, abuelo, y la metemos en la bóveda de la joyería. No nos vamos a dejar que nos madruguen. Yo mandé a fotografiar el detalle en la joya para tener un registro perfecto de ella. Quiero estar absolutamente seguro de cuál es la original, si la copia la hagan de oro y diamantes. Eso no hace falta, abuelo. El sistema de seguridad que yo tengo en la joyería es tan eficaz que por ahí no pasa el aire sin que yo lo sepa. Tengo cámaras escondidas y visibles, sensores infrarrojos, reconocimiento de huella y de voz. Es una fortaleza. Ha pasado mucho tiempo, papá, y no sabemos nada de Gregoria, de angustia. En la casa de muñecas tampoco está. Pero quiero que te quedes tranquila, porque yo sé que hoy ha sido un día muy duro. Primero la isla, esto que nos está pasando, ahora desaparece Gregorio y mi papá en la casa ha hecho una furia. Por eso digo, si don Toño está así, es mejor no entrar todavía. Aún no es el momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que nunca es el momento. De verdad que yo no te entiendo, Anastasia. Siempre andas así, como queriendo decirme algo, como, no sé, como queriendo darme una oportunidad, ni a una luz verde, pero después no pasa nada. Sí. Yo tengo que decirte algo, pero tengo miedo. ¿Cómo le vas a tener miedo a una esperanza? No te vayas a poner como loco. Tengo miedo a tu reacción, a lo que me vayas a decir. Esto no es tan fácil. Yo te amo. Y esto no es tan fácil que lo que te pasa. Mi loquita pía, si se ha sabido algo de Gregoria, por favor, díganos que está bien. ¿Se sabe algo? No, aún no se sabe nada. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Yo no quiero volver a mi casa. Allá todos me odian. No, hombre, Goyita, qué vale. Qué odio, ni qué canguro con cintillo, vale, lo que pasa es que esa gente es muy ocupada. ¿Ocupada en qué? Mi papá dice que no sirven para nada. Ah, bueno, si eso yo no se lo voy a discutir, ¿sabes? Pero bueno, ella también tiene a Pía, ¿sabes? Que ella sí la quiere así, vuelta y vuelta. La quiere así, grandote, como una madre. No, no me quieren. Si me quisieran, me comprarán ropa y mis sobrinas no me vieran con esa cara tan rara. Y bueno, y me dejarán usar faldas cortas. Mire, vamos a decir una cosa, vamos allá hasta la casa y después discutir lo de la percha con la señora Pía, oye, ven así, vámonos. No, 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 no. Yo me quiero quedar contigo. Para siempre. ¿Ya hablaste con la policía? No se pudo hacer nada, hay que esperar 72 horas para reportar a Gregoria como desaparecida. Eso no imaginé, pero no te preocupes, yo tengo un amigo que es comisario, lo voy a llamar, les pongo el caso, de ser venido a una búsqueda. Esto es insólito, pero tú les dijiste que Gregoria es una muchacha especial, les hablaste de su condición. ¿Quién diablos te crees que eres tú para venir a supervisarme? Ya bastante tengo con los gritos y los insultos de papá para que encima vengas tú a mandarme. Teobaldo, Teobaldo, por favor, serénate. Estoy harto, estoy harto de esta casa, estoy harto de esta familia, estoy harto de ese viejo que cada rato me hace sentir como un inútil. ¡Nada lo complace! Teobaldo, entiende que don Toño está bastante angustiado con la desaparición de Gregoria y no solamente él, todos estamos así. Pues yo no pienso amargarme la vida ni por papá, ni por Gregoria, ni por nadie. Alé caso a mi vieja, es verdad. Mira, Maco es un lince en las calles. Él la va a encontrar rapidito. Además, Gregoria pega duro, esa chama se sabe defender. ¿Y ustedes qué? Ya conversaron, me imagino, ¿no? ¿Será que podemos hablar de eso en otro momento, mamá? Ningún, ningún. Ningún. Espero que todo haya quedado bien clarito porque don Toño los está esperando para saber qué pasó en la bendita isla esa. Yolanda, escúchame. ¡Nada! Mija, tú le dijiste la verdad. ...fotografiar la joya y el megasistema de seguridad de Ovidio no sirve de nada si seguimos con el ladrón metido en la casa, Toño. Y ese es Aureliano. Promelia tiene razón, papá. Hay que echar a Aureliano de esta casa y así nadie se roba nada. ¡Nada de nada! Yo fui el primero en decírtelo, abuelo. Aureliano es una amenaza para las joyas de la familia. Pero, abuelo, es que yo hablo en ruso o en sánscrito o en qué. Ustedes son lerdos. Ya lo dije. Aureliano se queda en esta casa porque lo digo yo. Porque me da la real gana y porque tengo razones de peso para que así sea. Se queda y punto. no se hable más del asunto. ¿Está claro? Está cometiendo un error, abuelo. Aureliano se queda en esta casa, Ovidio, así persiga a tu mujer. Ya. Yo le alcanzo ahora. Entonces, ¿quién empieza? Mire, mamá, nosotros hablamos y a pesar de que nos queremos mucho o demasiado, quédese tranquila porque no pasó nada entre nosotros. Hablaron y se lo dijeron todo. Ay, mi hija, me imagino lo difícil que fue, ¿no? Fue difícil, pero hay cosas que no tienen remedio, Yolanda. se dijo todo lo que se pudo. Nosotros ya nos entendimos. Bueno, nos dimos cuenta que no podemos hacer una historia bonita sobre el sufrimiento de los demás, ¿no? Ay, gracias, Virgen del Carmen. Eso me tranquiliza, por lo menos. Yo estaba tan preocupada pensando que ustedes me estaban engañando otra vez con eso de intercambiarse. ¿Cómo que intercambiarse? No prefiere a él. Prefiere a ese bastardo, a ese expresidiario antes que a mí que soy su nieto. Ay, bueno, bienvenido al club. ¿Qué fue lo que te dijeron? Yo que he trabajado para ese viejo desde que tengo uso de razón, que lo dejé que hiciera con mi vida lo que él dispuso. Yo que lo complazco en todo, hasta me casé contigo para complacerlo porque él te quería en la familia. Ovidio, Ovidio, tranquilo. Tu abuelo está alterado, no sabe lo que dice. Mañana te pedirá disculpas. Pero no ves lo que me está haciendo. Eso es lo que yo detesto de papá, lo cruel y lo malagradecido que es con nosotros. Pero se va a arrepentir porque cuando él menos lo espere voy a agarrar a mi mujer y a mi hija y me voy a largar de aquí y vamos a ver si su hijo bastardo le sirve tanto como le he servido yo. Ovidio, Ovidio, por favor, espérate, ¿qué vas a hacer? Mamá, encontré la llave. Ahora lo que hay que hacer es ir a la capilla. La cruz de los sueños está guardada ahí. ¿Qué dicen? Vamos a sacarla. No, 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 señora. Tú no dices nada por decirlo, mamá, aquí está pasando algo. Sí, pasa que Gregoria se perdió y esta casa está patas para arriba. Eso es lo único que está pasando. Vaya para adentro y ayude, mi hijo, aquí todo el mundo está desesperado. Yo me quedo aquí echando una conversadita con ella. Sí, es mejor que entres. Si don Toño está desesperado y todavía no te ha visto, puede ser peor. Vaya, mi hijo, vaya. En esta casa todo el mundo anda con un misterio y yo voy a averiguar que lo que está pasando. No le dijiste nada, ¿verdad? Él aún no sabe que son trillizas. No pude, Yolanda. No pude decirle nada. No, papá. A mí me preocupa Gregoria. Ella debe estar muy mal, así que con su permiso. Nos vemos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ves así? ¿Cómo va lo planeado? Mi hijo sigue empeñado en ser un santurrón. Tu hijo es un hombre de Dios, no un santurrón. Es un hombre. Mucho más que todos los que he conocido. ¿Ah, sí? Mucho más hombre que yo. Eso quiere decir que no sabe todavía reconocer a una hembra cuando la ve. Ay, Teobardo, aquí no me cuesta. Entonces, espérame en el hotel en la habitación de siempre. Eso no está bien, Teobardo, no quiero, vale. A ver, nada más dímelo y terminamos esta relación laboral. Eso sí, te atires a las consecuencias. Se suspende el depósito que se hace en el único banco del pueblito ese donde naciste. Lo escoges. Bueno, si me lo pones así, ya sabes mi respuesta. No tengo otra opción. Mire, goñita, nos regresamos ya, sabes, caminando, en carrito, volando, porque esa gente ya le había avisado a la policía y no deben estar buscando. Y yo a la policía, ¿sabe cómo es? En películas y asustado, ¿oyó? ¿Por qué? Bueno, porque... porque yo estuve preso. ¿Por qué? Bueno, porque le di una apariencia a un tipo y por poco lo mato. ¿Contenta ya? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se fue con una mujer, chica, me la quitó, hizo todo. ¿Ahí? ¿Por qué? No, no, pero qué hueso. Mire, si quiere, nos vamos para casa. Ya seguimos jugando el porqué, ¿oyó? Quieto, otra señorita, voy al piso. que le haya dedicado toda mi vida a cuidar a Gregoria. Para él nada va a tener sentido porque ahora Gregoria se perdió. Dios mío, Dios mío. ¡Gregoria, Gregoria! Mamá, ya me enteré, mami. Ay, hijito, brazo, brazo, me quiero morir. Chiquito, Gregoria. Mire, es que ustedes no se dan cuenta que, bueno, que ya no es normal, ¿ves? Bueno, o sea, que ella es como de otro planeta, ¿sabe? Ella está hecha de porcelana, ¿ves? Miren los ojos, miren los oídos, miren los oídos, mirenlo, mirenlo, ¿ves? Para que te veas cómo se le lavan, bueno, las malas mañas, la rabia, la tristeza, ¿oyó? O sea, porque es que ella, bueno, ella es como la infante eterna, ¿me entiendes? Es así purita, ¿sabe? Purita así como, como a huevo, teñón. Bueno, buena gente y todo, ¿sabe? Baja de chachara y dile que se venga. No, pero no ve como así, no ve que le va a borrar la sonrisa y eso no es de caballero, ¿vale? Porque ella, bueno, ella, ¿verdad? O sea, gollita, le sonría a todo el mundo, ¿sabe? Sin importarle quién, si sea negrito, blanquito, gordito, feíto, chiquito, elegante y hasta, bueno, pata en el suelo y mal hablado como yo, ¿me entiendes? Es que lo que pasa es que, bueno, a mí nadie, ¿ve? Nadie me había regalado una sonrisa así desde hace mucho tiempo, ¿ve? Y, y bueno, entonces, pues, ah, mi capitán se la va a llevar así a la brava. Entienda que la señorita está solicitada. Bueno, pero claro, o sea, ¿cómo no va a estar solicitada? Es que si yo tuviera plata, la encargaría por docenas, ¿me entiendes? Entonces, hágame el favor y no se me la lleva así, ¿verdad? A empujones, ¿sabe? Porque, ¿sabe lo que puede pasar? Que después llega la gente de su planeta y no nos manda a otra y entonces ahí sí es verdad que nos fregamos, ¿me entiendes? Bien, bueno, pues, el tipo no salió planetario ahora. Ah, bueno, gente, entonces no me cree. Bueno, mire, aquí está, mire, se la presento, ella es Goyita, ¿ves? Gregoria, bueno, la amiga más especial que cualquier persona pueda tener, ¿sabe? Y bueno, y sabe una cosa, si ya la vio, ya está listo porque el que conoce a Gregoria no la olvida más nunca porque, porque Goyita es fácil de querer y difícil de olvidar para que lo sepa, ¿ojo? Eso lo digo yo. Quédate tranquila, pida, que si el maco está buscando a Gregoria, se nos aparece aquí sin haberla encontrado. Ay, Dios quiera que sea así, Juliana. Ay, Ale, mira, el maco la mueve, te aseguro que la mueve, pero tú tranquilízate porque estás así nerviosa cuando se viene. Todavía no has hablado con tu padre. Ay, Yolanda, porque yo prefiero que aparezca Gregoria, que esté bien, luego yo me presento frente a él, con ella y ya. Bueno, entonces yo voy a darme una vuelta por el despacho para ver cómo están las aguas como el que no quiere la cosa, ¿no? Yo, yo te acompaño, Nicolás, si quieres. Fue con cuidado, niño. Toño anda como un energúmeno. No te preocupes, vieja, que Nicolás y yo resolvemos esto. Ay, ¿Y tú no vienes con nosotros? Bueno, la verdad es que no, ¿oyó? ¿Por qué? Bueno, mire, no vayamos a empezar con el jueguito del porqué otra vez. Mire, vaya para su casa que yo la visito luego. No, si tú no vienes con nosotros yo me quedo, no me muevo. Señorita, acompáñenos. Mire que tenemos mucha hambre. No, no y no. No, está bien, dos bollitas, yo te redacto haciendo currículum vita y tú me haces que da mal. Ay, no está bien, pues, vámonos todos, con el favor de Dios. No sale a la patrulla y así aprovechamos y cuando llegamos a su familia pasamos por la comisaría y así cerramos el caso. ¿Viste, Maco? Vamos a ir a una comisaría de verdad. Ajá. Llama a la compañía aseguradora y pídele un inventario de las joyas de la familia e inmediatamente llamas a otra compañía de seguros y sacas una póliza sin que nadie se entere, ¿está claro? Está bien. Aquiles. Sí, papá. Averigo qué pasó con Gregorio y espero que me traigas buenas noticias. Sí, papá. Y tú, Nicolás, ve con tu mamá y dile que cuando tenga el valor de darme la cara espero que me dé una explicación satisfactoria de por qué Gregorio se fue corriendo de su casa. Ahora sí, Aureliano. Ven, siéntate. Quiero que me cuentes de pe a pa qué fue lo que pasó con la sorda ahí en la isla y espero que todo esté arreglado. No quiero tener más problemas que solucionar. ¿Tú también quieres reírte de mí? Yo sé que estás loca por resbalarte con Aureliano pero te vas a quedar con las ganas. ¡Déjame! ¡Me tienes harta con tus celos, Ovidio! ¿Tú crees que a mí esta peleadera me hace feliz, chico? No, Vale, no. Me pone mal. Es que no entiendo qué nos pasó. No entiendo cómo ni cuándo cogimos barranco y dejamos de ser lo que éramos, chico. Lo que éramos. ¿Qué éramos, Anastasia? ¿Dime qué? Una pareja. Mal que bien éramos una pareja. Es verdad. La gente no tiraba cohetes y decía ¡Perro! Miren a esa pareja tan cochambrosamente feliz. Pero no iba bien, Ovidio. No te iba bien a ti. De la noche a la mañana la muchacha del barrio emparentada con el viejo Borovsky. un adorno exótico y una inversión segura a la vez. No fue fácil pero complacía al abuelo. Pero uno se cansa, Anastasia. ¿Y tú te cansaste de mí? De ti. De tu belleza. De tu estrambótica forma de ser. Yo no sé si alguna vez estuve enamorado de ti. No lo creo. Y en este momento y en este instante no te amo. Ya lo veo. Entonces, si eso es así, no veo qué sentido tenga que sigamos juntos. El hecho de que yo no te ame no significa que quiera divorciarme de ti. Que te quede bien claro, Anastasia. No importa lo que tú me hayas hecho ni lo que pienses hacerme. No importa lo mucho que yo te odie. Pero nunca oye lo bien, Anastasia. Nunca me voy a divorciar de ti. Estás enfermo, Ovidio. Yo no te he hecho nada, madre. Los celos te están haciendo ver cosas que no existen. Es que no te das cuenta. A lo mejor. Pero solo hay una forma de saberlo. Y esa es preguntándole a Aureliano. ¿Qué me dices? Vamos a hablar con él. ¿Dónde te cayó lo que te dijo Alexandra? No, Alexandra no. Papá, Anastasia. No. Alexandra. Dije Alexandra. No aclararon nada, ¿verdad? ¿Qué se supone que teníamos que aclarar? Ve y tráeme a Anastasia ya. Vamos a terminar con esta guachafita ahora mismo. ¿Por qué no le dicen ni dejan que otros le digan que ustedes son trillizas? Yo te voy a decir por qué. Porque ustedes tres me están jugando sucio. Porque ustedes tres me tienen engañado y yo te lo voy a demostrar. Ovidio, Ovidio, no, espérate, ¿vale? Soy yo. La cosa se está complicando. Ovidio salió a buscar a Aureliano. No lo pude detener. Está bien. Voy para allá. Maco es mi amigo y yo lo quiero. él dice palabras muy extrañas. Pero monte, si nos cuentan a comisaría. Sí, ya, tranquilo. Monte se puede. Sí, ya, tranquilo. Muévala. No vamos a montar, tranquilo, estamos montando. Ya va. ¡Quieto, malandro! ¡Amaco, no! ¡No me lo quites! Señorita, la patrulla. ¡Amaco, no! ¡No me lo quites! ¡No me lo quites! ¡Amaco, no! ¡No me lo quites! ¡No me lo quites! ¡Amaco, no! Yo tenía mucho tiempo que no venía a esta capilla desde que trajimos las cenizas de mi mamá. Oye. Ay, Mateo, apúrate que este sitio me pone los pelos de punta. Bueno, o sea, hace lo que se puede, Constanza, que esto está difícil. La verdad que en este lugar hay como una corriente helada que da escalofrío. Ay, Mateo, ¿no te parece que este ambiente está como sobrecargado? Ay, me da miedo. Miedo deberías tenerles a la cruz de los sueños. Y créeme, Emilia, yo he visto su maldad y tú ni te imaginas de lo que te estoy hablando. Bueno, esto está más difícil de lo que pensaba. Es mejor que nos lleven al maletín de aquí para trabajarlo con más calma y con otras herramientas. ¿Y si llamamos un cerrajero? Mamá, tú a veces dices unas cosas que de verdad lo que provoca es mandarte un preescolar. ¿Tú te aseguras de que la joya está en ese maletín? Yo creo que debemos abrirla. Ay, no, 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 no. Dije, Mateo, yo creo que mejor no. Mira, estamos jugando con cosas que no conocemos y podemos salir muy mal parados. Pues yo sí estoy de acuerdo con Emilia. Es mejor que se abra ese maletín aquí. Pues no, no sé, no estoy segura. A mí me sigue pareciendo muy mala idea. Además, yo no me voy a responsabilizar por lo que pase por culpa de esa joya maleta. Te llegó tu hora, Aureliano. ¿Sabes rezar? Comienza desde allá. ¿Tú tienes idea de por qué me habrá dicho eso, moraguillo? No le hagas caso. Mira, cuéntame, ¿cómo te fue en la playa? Me imagino que ya aclararon todo, ¿no? Ope, pues la verdad es que no sé porque mi viejo me sigue hablando de una tal Alexandra que yo no conozco y francamente no entiendo el vacío. Ay, Dios mío. Tranquilo, Aureliano, ¿sí? Mira, espérame aquí que yo voy a buscar a la susodicha. Tranquilo. Ay, Dios mío. Ahora entiendo menos. Un detenido se dio a la fuga. El indiciado responde el nombre de Macco y está involucrado en secuestro de agresión. ¿Me copia? Oca. ¡No, Macco! ¡Vaya, soltame! ¡No me voy sola! Aquí está la joya. Ay, no, no, no la quiero ver, no me la muestres. Ponla por otro lado porque por culpa de esa cosa, esa maldita mi amigo se murió. Tranquila, mamá, tranquila, ¿sí? Es hermosa. Nunca antes la había visto. Bueno, bueno, tú tampoco estás viendo mucho la bendita crujeza. No vaya a ser que sea verdad lo del maleficio y todo eso. Además, yo no sé qué haría, Mateo, si a ti te pasara algo malo. ¿Emilia? ¿Qué es esa chanela de perro en pleno peligro de muerte, mi hijita? Tranquila, Emilia. Que no hay maldición que valga. Si tú estás cerca de mí. Ay, ay, Santa Tecla, el maleficio como que ya les cayó a estos encima. Epa, epa, reaccionen que puede que estemos en pleno peligro de muerte. Ey, 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 Mateo, Mateo, Emilia. No, un momento, un momento. Explicar qué. Pueden, por favor, decirme cuál es ese misterio que hay entre una tal Alexandra y tú, Anastasia. Qué alegría saber que soy yo quien te va a responder. No, 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 Ovidio, no, no lo hagas, por favor. Te han estado engañando todo este tiempo, Aureliano. Esa mujer que tú ves ahí que tienes enfrente no es Anastasia. Ella te engañaba haciéndose pasar por mi mujer, Alexandra. Es decir, ella es la hermana sorda de la estrambótica Anastasia. Anastasia. También fuera. Quienes imaginar que la tipa esta fue una borosca y si no, una recompensa. No me lleves presa, por favor. No, no, mamita, presa no, pero a tu casa te vamos a llevar, ¿sí? Quédate tranquilita, porque quien le sale de cárcel es el maco, preso y sin derecho a pataleo. Él no es ningún ladrón, él es bueno y me quiere, tú eres malo. Yo te creo, sí, anda, pero quédate tranquilita, mi amor, quédate tranquilita. Dale, Chola, antes que se, darte la loquita esta. No me estés diciendo loca y no me hablen como si yo fuera una gafa. Ay, Maco, ¿dónde estás? Maco, sálvame. Sálvame, por favor. No, yo intenté decirte la verdad. Yo quise, pero no pude. Ah, pero bueno, chica, por favor. Deberías reivindicar un poco tu autoestima y no sé, hacer una vida de verdad y dejar de estar imitando a tus hermanas. Tú no te has puesto a pensar que Anastasia es la más perjudicada en ese raro jueguito que tienen ustedes tres. ¿Tres? Sí. Ah, es verdad que tú no lo sabías, es verdad que no lo sabías. Pues sí, la estrambótica Anastasia Anastasia tiene dos hermanas idénticas, son trillizas. Yo tengo que salir de aquí, esa cosa me tiene hiperasustada. Mateo, Mateo, llamo a un helicóptero para que me saque de aquí. Constanza, estamos en un sótano, no te mortifiques más que ya no vamos de aquí, ¿verdad Emilia? Esta joya quiere salir de aquí. ¿Qué? Ahora la joya te está mandando mensajes de texto. Ay, Mateo, por favor, Mateo, yo quiero salir de aquí, por favor, apúrate, yo necesito oxigenarme si no me voy a terminar convirtiendo en una momia azteca. En eso ando, Constanza, pero por favor, ten un poquito de paciencia, es que esto, no sé qué pasa, pero no abre. Pero ¿por qué no la abres con un gancho de pelo? Emilia, Emilia, ¿qué estás haciendo? Deja de mirar de eso, Emilia. Ay, Dios mío, me aterro, me asusto. Tú no entiendes que esa cosa es como una serpiente que te mira, te hipnotiza y luego te pica. Es que yo no sé qué pasa, pero es que la puerta no abre. Pareciera que estuviera como sellada. Eso fue que dejamos la llave del otro lado. Ser, sellada, dijiste. Ay, me crispo. Llama ya, emergencia, porque yo soy capaz de morirme cuan larga soy si no me sacan de aquí. es cierto que yo no soy Anastasia y también es verdad que somos trillizas. Al principio tú me confundiste con ella y yo te seguí el juego sin darle mucha importancia. pero se enamoró de ti y tal pana, así de simple, ¿tú me entiendes? Bueno, y prolongó la mentira, pues, y tal, bueno, nada. No vale, ya va, ya va, tranquilo, tranquilo, no estás viendo doble. Son dos, fíjate bien, una y dos, pero esta tampoco es Anastasia. Aureliano, ella es Catalina, la otra hermana de Anastasia. Una malandra de barrio. Mira, me paras eso ahí, papito, a mí me respetas. ¿Y sabes por qué? Cuidadito, pana, mira que estoy en casa ajena y no me hagas perder la cordura. Mira que yo sí te pongo a llorar. Vaya, vaya, veo que se están entendiendo. Precisamente esto es lo que yo quería evitar. Lo que mal empieza, mal acaba. Me hubieras hecho caso, muchacha. Usted tiene razón, don Toño. Yo me merezco todo lo que está pasando y disculpe por, por no decirle toda la verdad a Aureliano en la isla. Yo lo intenté, de verdad, pero no pude, no me salió. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué nunca me hicieron nada? Pero bueno, Violeta, ¿qué te pasa? No tiene sentido que hayamos venido hasta aquí, sí. No has dejado ni que te toque, pues. Ah, no sé, debe ser que quieres que lo hagamos con ropa, ¿verdad? Vinimos aquí porque tú insististe y bueno, porque este es el lugar que nosotros tenemos para hablar. Ah, ¿para hablar? Bueno, yo no sabía que ahora le decían a eso sí, porque que yo sepa, tú y yo somos amantes y eso está clarito. No, teobaldo, esto se acabó, ya yo te lo dije, lo siento. ¿Lo sientes? No, no, tú no sientes nada porque aquí nada se ha terminado. Ya yo tomé mi decisión. ¡Tu decisión fue conmigo y por eso me debes un realero! Así que esto se termina cuando yo lo decida. Ven, Violeta, que te voy a ayudar a desnudarte. ¡Suéltame, chico, que me suelte! ¡Dame en paz! Hasta que por fin hay una rumba en esta casa. Caramba, con este escándalo solo hace falta la musiquita. ¿Qué está pasando? No lo ves. Una simpática reunión familiar. Está el abuelo, su hijo el bastardo, algunos nietos, ah, y la participación especial de tus dos hermanas. Y ya Ovidio se encargó de decirle a Aureliano que ustedes son trillizas y, bueno, que lo tenían engañado. Ay, Aureliano, no te vayas a sentir estúpido. Es que siempre nos pasa, ¿sabes? Todo el mundo nos confunde. ¿Y por qué no me dijeron que eran trillizas? ¿Ah? A mí nadie me puso al tanto de esto. Hijo, yo pensé que estabas enterado. En esta casa todos lo saben y cuando surgió la confusión la propia Alexandra dijo que te lo iba a explicar. No te lo dijimos antes porque esperábamos que ella te lo dijera en ese viaje que hicieron a la isla. Bueno, 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 tampoco es así para tanto. Igual lo hubiera pasado a cualquiera. Fuera de la familia muy pocas personas saben que Anastasia tiene dos hermanas gemelas. Publicitariamente no nos conviene que se sepa porque ellas suelen sustituir a Anastasia en algún evento. Sí, Catalina y Alexandra a veces se hacen pasar por la estrambótica. A mí muchas veces me confunden que son idénticas. y como no hemos querido decepcionar a la gente hemos guardado celosamente ese secreto. Para el público en general Anastasia la estrambótica Anastasia es única una sola. Sí, pero resulta que yo no soy el público yo soy de la familia. O claro, o por lo menos eso es lo que yo creía, ¿no? ¿Y a ustedes? ¿A ustedes tres como que les encanta engañar a la gente, ¿verdad? Esta puerta no abre. Vamos a tener que llamar por celular para que nos venga a abrir. Sí. Emilia, Emilia, ¿qué hiciste? Ay, Emilia, ay, por favor, ay, me aterro, me asusto. Emilia, por favor, pon esas cosas en el neceser. Emilia, por favor, hazme caso. Hija, 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 hazme caso. Ay, ay, Mateo, Mateo, sácate el zapato y pégale, pégale. ¡Auxilio! 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 ¡Esta joya nos quiere matar! ¡Auxilio! Mateo, Mateo, sácate el zapato y dale, de verdad. No, 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 Emilia, no, a la joya maldita. Mamá, qué piedra es esta. Bueno, es simplemente una joya muy cara, pero no hay que hacer un zaperoco por eso. Aquí lo importante es que la puerta se trancó. No, 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 esa joya tiene una maldición en serio, Mateo. Hija, por favor, hija, hazme caso, por favor, Emilia, Emilia, hazlo, hazlo ya, hazlo. Ay, ay, mamáita, ay. ¿Se abrió? ¿Se abrió la puerta? Vamos, vamos, podemos irnos. Ay, me siento, me siento como si hubiese corrido mil kilómetros. Escúchame una cosa, Emilia, escúchame una cosa, no vuelvas a tocar ese neceser, es más, Mateo, llévalo tú, anda, llévalo tú. Permiso, permiso. Vamos, vamos. A ver, mira, nosotros no somos clones, somos hermanas, de las que se quieren mucho y se lo cuentan todo. y por supuesto que sabíamos. No fue intencional, mi pana, lo que pasa es que, bueno, la cosa se fue enredando y suás, nos creías a todas, Anastasia, eso es todo. nosotras solo nos intercambiamos como figura pública. No queríamos engañar a nadie. ¿Y por qué no me lo dijeron en ese momento? ¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué? Porque lo cierto, padre, es que Alexandra está full enamorada de ti, ¿no entiendes? Don Toño quería decírtelo, pero nosotros lo convencimos para que le diera la oportunidad a Alexandra de que fuera ella quien te contara toda la verdad. Ya, ya, no hablen más por mí, suficiente humillación. Sí, cometí un error, uno muy grave. te mentí y eso me duele. Por eso me siento mal. Merezco todo esto que me está pasando, pero lo hice porque no quería que se acabara esta sensación que sentía cuando, cuando estaba contigo. me sentí segura, amada, protegida, pero te juro que nunca quise hacerte sentir mal. Usted me va a perdonar, don Toño, pero ya no aguanto más. sí. Muy bien dicho, hija, muy bien dicho. Te felicito, pero si me hubieras hecho caso, te hubieras evitado este trago amargo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Apártese! ¡Apártese que voy arrasando! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Esta es la única forma de distinguir a mi mujer. es alérgica a las zonquillas. Violeta, por favor, perdóname, déjame ayudarte, por favor, sí, déjame. Déjame. Me golpeaste, chico, me rompiste la boca. Pero, pero, Violeta, tú sabes que fue sin querer, de verdad, no sé qué me pasó. De verdad, perdóname. ¡Estás enajenado, chico, como loco! ¿Sabes qué? A ti la culpa te está matando. ¿La culpa? No, no, ¿cuál culpa? No, no, ninguna culpa, Violeta, lo que pasa es que, es que, no sé, tú me confundes, me tienes obstinado, ya no me haces caso, me evitas, no sé qué pasa contigo, ¿qué te hice? De todo, pero de todo, me golpeaste, ¿te parece poco? No, no, espera, Violeta, espera un momento, vamos a hablar, estoy seguro que si hablamos nos entendemos, pero dame tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Ah? ¿Tiempo para qué? No, chico, no, después de esto, que viene, yo no te puedo permitir esto, esto se acabó. No, Violeta, espera, espera un segundo, lo que pasa es que, yo te amo, Violeta, yo te amo y, de verdad, tú, me importas mucho y, temo mucho perderte. Mi hija, me voy a ayudar, ay, mi amor. Buen trabajo, ya pueden retirarse, muy bueno. Bueno, dice, vamos. Sí. Esa hermanita, no me va a dar un abrazo, hija, esa andaba como loca buscándola. Sí, hija, fea, no me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar, yo no lo vuelvo a hacer. No, Gregoria, por Dios, no lo vuelvas a hacer, que me dueles en el corazón, oíste, chiquita. Mira, si tú estás brava, muy, muy brava, triste, ¿sabes que me puedes buscar, no te apoyas más, Gregoria, por Dios. Pía, los policías mataron a más. No, 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 eso no fue lo que me contaron, él se escapó, le dispararon, pero no le pasó nada, ya lo encontraron. No, no vuelve más para Aureliano. Apuesto que fue muy divertido, burlarse del tonto. Ninguna de nosotras te vio cara de tonto, yo no me hubiera prestado para el jueguito, si mi hermana se hubiera enamorado de un bolsa. Esa es una excusa tonta, Anastasia, pudiste arruinar tu matrimonio, pudiste perderlo todo. Yo tengo un defecto, don Toño, y es que cuando la gente que yo quiero necesita de mí, a mí se me olvida todo, el dinero, el negocio y la joyería. Bueno, ya, ya lo peor pasó, sí, vamos a confiar en Dios y pues todo obra para bien, ya, ya se acabó el engaño. Aureliano, yo hago lo que sea con tal de ver feliz a mi hermana, tú no sabes lo importante que es para ella sentir que un hombre la puede amar, aunque sea con una mentira de por medio. Es decir, que tú serías capaz de cometer de nuevo esta locura. Sí, por mis hermanas, esta y todas las locuras necesarias. Así tenga que engañarle a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!